Frente a la vinculación de Polivio Córdoba con Libercostas, empresa que contrató a la encuestadora Sedatos y que ubicó inicialmente a Guillermo Lazo arriba del candidato oficialista, la vicepresidenta de la Asamblea, Roxana Alvarado, presentó formalmente el día de hoy una denuncia a la Fiscalía. 800 mil dólares, con lo que podemos concluir que Libercostas es el mayor cliente de Sedatos. Mañana yo voy a presentar con mi firma y rúbrica, no puede ser de otra manera, una denuncia para que sea la Fiscalía y el Sistema Judicial del Ecuador los que indaguen los posibles delitos que se estarían cometiendo. La vicepresidenta de la Asamblea calificó la reciente encuesta, que ubica a Moreno como favorito para el balotaje, como inconsistente. El señor Guillermo Lazo con el 50,8% frente a Lenin con el 49,2%. Eso es lo que han querido instalar fuera y dentro del país. Cuando casa adentro, todos los funcionarios, todos los empleados de Sedatos, saben cuáles fueron los resultados de sus propias encuestas. Sin embargo, Córdoba rechazó las acusaciones de la vicepresidenta. Que una dirigente de la Asamblea Nacional acoge toda esta podredumbre, toda esta basura, todos estos documentos forjados y habla en contra de una institución. ¿Qué pobreza de esta señora? Yo quisiera tenerla frente a frente para que podamos tratar de lo que es honorabilidad. Si me encuentro a mí un centavo partido por una millonésima parte mal habido, le autorizo, no solamente para que me meta preso, para que me ponga en una plaza pública y me puedan decapitar o lo que sea.